Los problemas de Tabasco los vamos a resolver aquí, Adán no es obrador afirma Gaudiano. Villahermosa, Tabasco a 8 de junio de 2018. Tengo la juventud, la energía, pero sobre todo la determinación y capacidad para gobernar. Tenemos la urgencia de un cambio, es ahora o nunca, porque conmigo tendrán la seguridad de que estaré atendiendo los problemas permanentemente o imagínense a un Adán esperando instrucciones de un presidente que tiene que atender todo un país, señaló el candidato a gobernador, Gerardo Gaudiano Rovirosa de la coalición por Tabasco al frente, indicó, no se confundan, Adán no es Andrés Manuel. Los problemas de Tabasco los vamos a resolver aquí en Tabasco, precisó Enérgico en su intervención durante el segundo debate a la gubernatura del Estado, que organizó el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Tabasco. En el Centro Internacional de Vinculación y Enseñanza, CIP, de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, UJAT, los seis candidatos al gobierno del Estado expusieron sus propuestas y críticas. En ese marco el candidato de la coalición por Tabasco al frente, Gerardo Gaudiano Rovirosa detalló con soltura las propuestas de gobierno para los tabasqueños. Con esta dinámica el candidato por los partidos coaligados PRD-PAN-MC, Gerardo Gaudiano afirmó que el futuro de la entidad es favorable generando las condiciones para potenciar su desarrollo. Entonces lo primero es el planteamiento de diversificar la economía, indicó, y en la que todos los sectores productivos crezcan al mismo ritmo en los 17 municipios, impulsando el turismo, reconvirtiendo productivamente el campo. Esto a través de nueve polos de desarrollo con los siguientes ejes prioritarios, seguridad, educación, aprovechamiento del agua, la infraestructura y la ganadería. Es urgente generar empleos, así que desde el primer día se generarán, serán 400 mil en seis años. El candidato que más ha caminado y tocado gente subrayó que ya tienen una estrategia en el sector energético, garantizando a las empresas su inversión haciendo también que las empresas tabasqueñas sean sus proveedoras, para que el dinero que se gastan se quede en Tabasco. Se ayudará a que estas empresas tabasqueñas sean competitivas, que se certifiquen, trabajando de la mano con los empresarios. En este sentido Gerardo Gaudiano afirmó que, En mi gobierno los beneficios serán para todos y no para unos pocos, por eso exigirá garantías para que los profesionistas y egresados tabasqueños tengan prioridad en la contratación, dijo. Al abordar el subtema del medio ambiente, energía y agua, el candidato a gobernador Gaudiano Rovirosa hizo una acotación importante, los dos recursos más importantes del mundo, agua y petróleo, se encuentran en nuestro estado. Con una visión de nueva generación afirmó que Tabasco será el estado energético de México, esa es la meta.